Continuamos con esta entrega de NDL, telenovelas, cine y musicales son su escena común. Él con su talento probado se ha convertido en una de las mayores cartas de triunfo para los dominicanos, compatriotas que ahora representa desde su puesto público. Bienvenido a Noche de Luz, el viceministro de Relaciones Exteriores para la comunidad de dominicanos en el exterior, Carlos de la Mota. Yo no sé si decirte, óyeme bien, amigo, viceministro, ¿cuál es el protocolo ahora? No, ahora somos amigos y agradecerte la presentación tan hermosa, debería de venir más seguido si es para presentarme así con ese cariño y reiterarte no solamente mi admiración sino mi agradecimiento que a través de los años has apoyado mi carrera cuando me desempeñaba puramente y simple en el área de la actuación. Bueno, yo orgullosa de recibirte porque hace dos años fue la última vez que nos sentamos a conversar y que estuviste en la edición de Los Cuerpos Hot en ese momento. Duraste mucho para convencerme. Duré mucho y tuve que cumplir con todos los riders para poder traerlo ahora como viceministro. En ese momento lo conversábamos, hablábamos de política y yo incluso no te creí. Me parecía inverosímil que fueras a dejar de lado tu carrera y entrar de lleno a la política. Lo que pasa es que la política de la gente que me conoce no ha sido nunca algo que ha estado distanciado de lo que es mi diario vivir desde mi casa. Desde pequeño, muy pequeño, mi padre y mi madre han estado involucrados en la política partidaria y yo por el desempeño de mis funciones o de mi carrera como actor siempre tuve una conciencia ciudadana y una conciencia política muy importante. Por mi casa desfilaron grandes líderes políticos, expresidentes de la corriente del otro partido PRD y ahora del PRM y siempre tuve esa necesidad de no solamente colaborar ciudadanamente con cosas que entendía que estaban mal y que debían cambiar. Y creo que en esa ocasión hablamos de mi fundación, tengo una fundación que lleva mi nombre y que hacemos aportaciones con dinero personal, nunca he recibido dinero de ninguna institución ni pública ni privada. Pero tampoco es malo que se pueda tocar alguna puerta para a través de una fundación poder ayudar a otros. Por supuesto que no, simplemente quiero hacer la aclaración de que las donaciones que siempre hemos hecho han sido a título personal del dinero que me he ganado trabajando en el sector privado. Y entonces siempre he tenido esta conciencia social y entendía que en algún momento quería regresar aquí a República Dominicana y iba a dedicarme a la política partidaria porque nunca había tomado un paso adelante tan preponderante. Pero si cualquiera quiere entender lo que yo he hecho, solamente tiene que meterse a Google y entender que yo siempre he apoyado a un partido, que siempre he estado involucrado y siempre he sido crítico. Y qué bueno que lo aclaras porque a muchos les sorprendió. Quizá porque no es tan empapado como tú bien señalas. Mira, como te digo una vez más, el que quiere saber quién soy yo y qué es lo que yo he hecho solamente tiene que poner mi nombre en Google y aparecerá mi trabajo, lo que he hecho y las fotos que están ahí. No va a aparecer nada malo. Afortunadamente he creído siempre en que el trabajo hable por mí, que si no se habla de mí, que no sea por algo que yo trate de propiciar, un escándalo o algo para llamar la atención. Te vemos muy activo y muy del lado de nuestro actual presidente, Luis Abinader, haciendo campaña con él. Se me pegó el COVID. Se te pegó el COVID. Haciendo campaña, sí. Muchos decían que tú le habías pegado el COVID. No, pero para nada. Qué bueno que me lo pregunta porque fue un recorrido que hicimos en el este y fue algo como muy extraño porque estuvimos todo el fin de semana, evidentemente, en el mismo vehículo y yo hice una prueba preventiva porque iba a mi casa y no quería llevar si estaba contagiado a mi papá y mi mamá y efectivamente me aislé de una vez, duré 20 días, 19 días aislado en una habitación. Pero... ¿No fue muy público tu caso? ¿Eh? ¿No fue muy público? No, no. Yo... Mira, en ese momento no se tenía mucha información y de verdad sí estaba yo un poco muy preocupado, sobre todo por mi familia y por mí mismo. Soy asmático. Y inmediatamente me comuniqué con ellos, con el presidente, en ese momento el candidato y con todo su equipo para que se hicieran las pruebas y nadie, nadie de ahí dio positivo, ni mis padres, ni mi madre, ni mi entorno, de mi familia, mi hermana que había compartido con ella ese fin de semana. Entonces es algo muy extraño y creo que él dio positivo después, como un mes después y yo no tuve, yo no tuve, nunca más tuve contacto con él hasta, yo creo que lo volví a ver el día de las elecciones, en la noche cuando... Cuando ganaron. Exacto. En términos, te decía de la campaña, porque te tomó entonces por sorpresa o no tu designación? ¿O ya estabas preparado para los fines? A donde iba, sí. Sí, yo quiero decirte que yo nunca hablé con el presidente, entonces candidato, de nada en específico. Yo nunca le pedí nada, él nunca me ofreció nada en específico, pero evidentemente había la intención de que yo pudiera participar, si yo lo entendía así, pertinente, en su gobierno. Y lo cual me parecía una excelente oportunidad de yo pasar de la crítica a la acción. Y por eso me tomé la oportunidad de poner más o menos en pausa mi carrera. Yo dejé una novela de protagonista en marzo. Yo terminé primero, en mi último proyecto yo lo terminé el 20 de febrero. Que vamos a hablar más adelante de eso. A las 9 de la noche. Y el 21 de febrero a las 6 de la mañana yo estaba en el aeropuerto para venir para acá. En marzo yo dejé una novela. Entonces también había un proyecto que yo podía hacer en junio y yo lo decliné porque quería dedicarme por completo a ayudar a poner mi granito de arena para que el presidente Abinader llegara a ser presidente. Es decir, que se pone en pausa total tu carrera. Más o menos. No, no totalmente porque, por ejemplo, tenía un compromiso desde el año pasado, que tengo dos años, tenía cerrando una campaña y que se pospuso y se pospuso. La última fue lo de la pandemia. Pero en la medida de lo posible, yo creo que yo no puedo desarraigarme de lo que soy. Yo soy mi propia empresa. Hay algunos funcionarios que tienen una empresa, se salen de la empresa y sus empresas siguen funcionando o ceden sus acciones. Yo no. Yo soy una persona que ha hecho un nombre durante los últimos 20 años que no puedo meter eso en la gaveta. Tú eres un ente productivo que depende de tu cuerpo. Entonces, afortunadamente. Suena raro. Suena raro. De mi cuerpo. Vamos a decir que es. De tu cuerpo de manera integral. Exacto. De mi cerebro o de mi talento, pero sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este momento, es bajarle un poco a la intensidad de no descuidarnos de nuestras funciones. Y eso. En términos llanos, ¿qué hace un viceministro de Relaciones Exteriores? Bueno, en mi caso, mi pertinencia es algo muy importante y es algo que el presidente tiene una férrea decisión de darle respuesta y seguimiento a la comunidad dominicana en el exterior, que es específicamente lo que es mi competencia. Vamos a hacer un relanzamiento, una refundación de lo que es este viceministerio y acompañar y asesorar y tecnificar a la comunidad dominicana en el exterior y hacerle entender cuáles son las vías de acceso que tienen para cambiar su vida, para organizarse. Ahora mismo que acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos, lo importante que es para la comunidad dominicana organizarse y votar en Estados Unidos. Es un dato curioso que lo quiero compartir contigo y con todos ustedes, no sé si todo el mundo lo sabe, pero los dominicanos en Estados Unidos participan más en las elecciones de la República Dominicana que de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, eso nos quita poder en la toma de decisiones y cómo se reparte el poder. En la comunidad hispana. En la comunidad donde ellos viven. Entonces, también hay que hacer un trabajo ahí de concientizar a los dominicanos de que tienen que formar parte de la toma de decisiones en esos lugares donde viven. ¿A mucha gente le causó roncha tu designación? Supongo, supongo, pero nadie nunca va a estar feliz con la designación al 100% de alguien porque todo el mundo entiende que puede y tiene derecho a ocupar esa posición. Pero yo he entendido y creo fervientemente que un servidor público no tiene que caerle bien a todo el mundo. Lo que un servidor público tiene que hacer es hacer bien su trabajo. ¿Tú crees que muchos apuestan a que no lo vas a hacer bien? ¿A que no tendrás el dominio o el manejo para los fines? No lo sé, eso no me preocupa. Yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que estoy haciendo y yo me voy a enfocar en eso, en mi trabajo. Yo no me puedo enfocar en lo que otra persona piense que yo voy a hacer o voy a dejar de hacer. ¿Cuáles han sido las primeras medidas o las primeras cosas que has hecho? Organizar la casa. Sin mayores detalles hay que organizar. Organizamos la casa. Cuando tú te mudas a un departamento nuevo, bueno, pues tú evidentemente tienes que organizar y poner a funcionar todos los circuitos, que la electricidad funcione, que el agua llegue bien y amueblar, amueblar la casa. ¿Te ha causado eso roncha con amigos, conocidos? No, 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 yo creo que el buen dominicano, no importa de qué color sea, tiene que apostar a que ahí se le vaya bien y sobre todo en este momento que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis sanitaria que no se provocó aquí, que es una crisis mundial y todos debemos apostar a que la República Dominicana siga adelante. ¿Cuál es el cambio que aspira el ciudadano Carlos de la Mota? Mira, afortunadamente ese eslogan que era el del presidente Abinadero, el hoy presidente, el candidato en ese entonces, no había tenido un eslogan de campaña tanto contenido, tanto sentido y tanta verdad hoy. Yo creo que durante muchísimo tiempo no nos quejábamos de nada y hoy nos quejamos de muchas cosas, eso es un cambio, eso es esperanzador porque la gente hoy en día está más atenta, está más al cuidado de lo que debe hacer un servidor público y eso es bueno, entonces la crítica siempre va a servir para engrandecernos y para mejorarnos y eso, ahí sí hay un cambio en la conciencia ciudadana y eso es importante. ¿Cómo tomaron tus colegas en México, tu designación, el paso a la política? Los que estaban muy cerca de mí lo entendían, que desde hace muchísimo tiempo tenía una conciencia ciudadana y siempre había externado la posibilidad de que yo me pudiera involucrar en la política en mi país, entonces mi círculo cercano no está extrañado, otros sí, otros sí, desde la empresa, ¿verdad? Que no dejan de llamarme y no dejan de invitarme a casting y enviarme la posibilidad de participar en un proyecto, lo cual agradezco. Hice una pausa en mi carrera, en el mejor momento de mi carrera, hace unos días estuve nominado a los premios TV y novelas. Se está adelantando la entrevista, pero bien. Pero tú me preguntas y yo te digo, entonces sí, yo creo que algunos sí se sorprendieron. Bueno, si yo le pregunto, él me dice, ustedes no se muevan porque aquí las mujeres, me reclaman, en Brasil, en Perú, en México, Puerto Rico, Argentina, tu estatus, no me lo contestes ahora, ¿cuándo regresemos? Sí, les voy a preguntar de todo, sale. La barba es para verte más grandecito, es para sentirte más sexy. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.